El 19 de septiembre pasado, en el marco de la ceremonia de recepción de la Escuela de Suboficiales del Ejército del Sargento Daniel Rebollido Sepúlveda, que participó en la parada militar, se condecoró a diversos funcionarios municipales que realizan una importante labor en beneficio de la comunidad. El coronel Marcelo Núñez Morales, director de la Escuela de Suboficiales del Ejército, fue quien realizó la condecoración a los funcionarios elegidos. En la jornada, el conjunto Tierra Chilena, perteneciente a la Casa del Folclor, fue el encargado del esquinazo que sin duda sirvió por unir con más fuerzas el vínculo entre la gestión municipal del alcalde Cristian Vitori y la Escuela de Suboficiales del Ejército del Sargento Daniel Rebollido Sepúlveda, ubicada en Rinconada de Maipú. ¡Gracias!